Para la noche, mira, ¿ves? A ver, a ver, a un puerto de noches. Está súper bien hecho, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Veis? Mira dónde está. Qué lindo, ¿verdad? ¡Cat, cat, cat, cat! ¿No hay un pato aquí? ¿Patos? No, patos no. ¿No hay un pato de habitad? No, hay un peixón de habitad. ¿Pueden cuidarón que está en el lugar? Sí. Allá dice, hay un espejo, ¿ves? Que se ve lo detrás del pueblo. ¿Dónde está? Los pájaros que... ¿Cómo se? Que vuelan. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Jonga! ¿Están bien alimentados sus hijos? ¡Pesan! ¡Dios seis kilos! ¡Ay, por Dios! Cuidado con la ventana, ¿vale? ¡Ay, los pecesillos! ¡Mira! ¡Está en la tapa ceba! ¡Está en la tapa ceba! ¡No, pero hace lejos! No, pero hace un momento que se ha iluminado. ¡No, hace lejos! ¿Se ha de poner dinero? ¡No! ¡Mira el nen Jesús aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Posa el company! ¡Mira! ¡Mira! ¡Posa aquí! ¡Posa aquí! ¡Mira! 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 Mira el ney Jesús, mira aquí abajo, mira, Carla, mira aquí, mira ahí unos ocells volant, mira qué chulo eso. Sí, sí, mira. ¿Ves cómo los veías? Vienen de camino aquí, de caballos. Mira, 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 mira. Mira, mira el ney Jesús, ahí te foco, porque te fresco, mira, te foco, ves? ¿Te veus el foco? ¿Te puedes grabar, amor? Carla, veus o no? ¿Lo ves? Mira, mira aquí. Ahora no es veu. No. Mira, allí lo necesito. Mira. Muy bonito este pesebre, eh? Está muy bien hecho. Oye, mamá, a ver más a mi mamá. ¿Cómo está? Mira, y un ángel en la cueva. Mira. Mira, unos patitos y conejos. Mira. Allí hay conejitos. Mira. Allí en el campo. Un burro. Mira, mira. Un burro. Un burro. Un burro. Sí. ¿Dónde está el burro? Allí. No, ahora no se ve, mira ahora. Ay, no lo veo. Este allí. Allí, allà dalt, allà dalt, allà dalt. S'està movent. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y aquí una senyora que está... No, está mejor que el año pasado. No, no, no. No, no está ni nada, no. No, no está ni nada. No, no está ni nada. No, no está ni nada. ¿Era de señores? Gracias.